¿Qué sabe de un colegio? Y en la noche, y Esteban Motsuma dijo que, pues que iban a ver, que sabía, que no, que estaba, que iba a investigar, que iba a averiguar, ¿no? Y le acaban de preguntar al presidente López Obrador que qué opinaba de que esta escuela, y esta escuela hay que decirla, es una escuela, Ricardo, buenos días. Buenos días, Iro Manuel. Que es propiedad de Grupo Azteca, de Ricardo Salinas, de una fundación ligada a ellos, ¿de quién? Es un colegio fundado en el 2011, fundado por Ricardo Salinas Pliego y su esposa, tal y como se describe en el sitio web del colegio. Claro, los identifica como líderes filantrópicos y empresariales de México, que lanzaron este concepto educativo llamado Humanity, para mejorar la educación y un montón de otras cosas. Le preguntaron al presidente López Obrador por qué estaba abierta esta escuela, y la respuesta del presidente López Obrador fue, hace dos minutos, vamos a pedirle a Esteban, Esteban Moctezuma, que nos informe. Bueno, ya hay una investigación, una investigación de que no vamos a adelantar juicios, eso es lo que dijo. Ayer, ayer, ¿recuerdas que lo que nos dijo, porque consultamos a la CEP, no tenemos posición? No tenemos, sí, la CEP nos dijo, no tenemos, lo dijo el martes en la noche en el programa de televisión, esa fue la respuesta que nos dio la CEP ayer, y le pedimos a Ricardo que se diera una vuelta. Ayer, ayer, y le pedimos a Humberto Páez que se diera una vuelta hoy. Humberto, estás allá afuera del colegio, buenos días. Hola, Ciro, buenos días. Y vamos por partes. Primero, lo que tú viste, Ricardo, ayer. Bueno, se dieron reportes de vecinos, de vecinos de las domas de Chapultepec, que señalan cómo el colegio está operando de forma normal. Yo fui al mediodía de ayer, como a las doce y media, justo después de que el director jurídico de Miguel Hidalgo, de la alcaldía Miguel Hidalgo, tratara de ingresar al colegio para hacer una visita de verificación, acompañado de un par de funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. No los dejaron entrar. Un representante del colegio salió a recibirlos, les dijo no pueden pasar, les enseñó un amparo otorgado por el juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que, según explica el director jurídico de Miguel Hidalgo, deja sin efecto la prohibición de clases presenciales para la escuela. Es decir, tienen un amparo que les permite recibir alumnos, recibir maestros, recibir personal administrativo, dar clases y todo lo relacionado con las actividades educativas. Que fue lo que presencé ayer. Yo llegué justo cuando estaban empezando a llegar los padres de familia que recogen a sus hijos. Se forman afuera del colegio, sobre Sierra Madre, que está casi en la esquina de Paseo de la Reforma. Hay lo que solo puede ser descrito como un fuerte dispositivo de seguridad privada por parte de la escuela. Llegan los padres, ya sea en coche o caminando, se forman afuera. Hay una fila para coches que van entrando y saliendo por las distintas puertas que tiene el colegio. Los padres de familia que llegan caminando hablan con una encargada de llamar a los niños. Le enseñan, se identifican como los padres o los tutores de los niños, lo sacan y se los llevan caminando. Es decir, es una escuela que está funcionando de manera normal. Esteban Motsuma dijo, trastabillando, dijo, bueno, es que hay la posibilidad de que se den asesorías en las escuelas. Pueden estar hasta cinco personas en un salón entre padres e hijos, pero eso no significa clases. ¿Tú sabías eso? No, señor. Que pueden ir a las escuelas a recibir asesorías. Bueno, no lo sabíamos, nos enteramos porque lo que dijo Esteban Motsuma. Y yo no digo que tenga que ver, pero tampoco podemos pasar por alto que entre el año dos mil y el dos mil dieciocho todavía. Correcto. No sé si diecisiete o dieciocho, cuando menos entre el dos mil y el dos mil diecisiete, es decir, diecisiete años. Esteban Motsuma trabajó para el grupo de Ricardo Salinas. No estoy diciendo que tenga que ver una cosa con la otra, pero hay que manejarlo así. Bueno, ¿cómo están las cosas esta mañana afuera de este colegio? El Humanity Tree, Humberto Padgett, de nuevo, buenos días. Hola, Ciro, buenos días. Pues, mira, no hay una fila que caracterice la entrada de niños al plantel. Lo que yo observo en este momento es que están ingresando personas adultas, aunque también he visto niños entrando. O sea, es un centro que tiene definitivamente actividad. La entrada entiendo que es a las ocho y media de la mañana. Y lo que la escuela propone en un comunicado que tiene pegado en el acceso es de que esto se hace con pleno consentimiento y conocimiento informado de parte de los padres de familia y de los niños. Los leo textualmente. Hemos establecido un centro comunitario de aprendizaje. Abro un paréntesis. Esta es una de las escuelas privadas más caras de México, pero así dice que es esto, un centro comunitario de aprendizaje. En nuestras instalaciones para que los alumnos que así lo deseen y que cuenten con el consentimiento voluntario y expreso de sus padres reciban apoyo y las mejores herramientas para el aprendizaje. Lo hacemos con plena responsabilidad y el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, cuidando los espacios de interacción y las condiciones de las instalaciones. En Humanity queremos ser parte de la solución. Es tiempo de poner a las niñas, niños y jóvenes en el centro de la conversación pública. Esperamos que esta decisión promueva una conversación nacional que nos permita construir con diálogo y en conjunto un mejor futuro para la infancia. Muchos guardias privados de la escuela. O sea, cuando yo llegué, me rodearon. Uno me dijo que no podía grabar las instalaciones. Yo le repuse que estaba en un área pública, que estaba en la calle y me dice, ok, en la calle pueden pasar muchas cosas. O sea, ese es el tono. Además, hay policías de la Ciudad de México armados cumpliendo funciones no solo de cuidado de la seguridad pública en la vía. Hay policías que te reprenden si tú te acercas y grabas. Policías de la Ciudad de México te amenazan. A ver, a ver, Humberto, porque creo que es muy delicado esto. Podemos entender a la policía privada, a los guardas de seguridad, pero hubo al menos un policía de la Ciudad de México que te dijo que no podías grabar ahí, que te apercibió. Me apercibió, me dijo, tú no puedes grabar hacia las instalaciones. Y me pidió que me retirara. Le dije que estaba en la vía pública. Y pues, como cuando tengo que ir a cubrir un bar, un centro nocturno, un table dance, pues si no te pones firme, te corres. O sea, te sacan. Y eso es lo que yo hice. Lo que yo hice. Ya después salió una mujer muy amable que dijo ser la responsable de comunicación de la escuela, que dijo llamarse Pamela. Y dice, pues lo que tú estás viendo es adultos entrando a cumplir funciones administrativas a su trabajo. Y me recordó que no puedo grabar niños, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, sí hay acceso de niños en el Yumanitri. O sea, te lo digo frente a la persona de comunicación de la escuela. Y pues, si quieres, también me acerco a los policías a preguntarles cómo es de que, siendo ellos agentes del orden público, pues no hacen por evitar que haya actividades cuando están restringidas para el resto de los seres humanos en el planeta Tierra, excepto para una escuela que se llama Yumanitri. Bueno, a ver si te acercas ahora o regresamos contigo en unos momentos. Pues mira, le caminaron para allá. Bueno, a ver, acércate y ahora volvemos a hacer contacto contigo. Ricardo. A mí ayer también me recibió muy amablemente esta mujer, Pamela, que se identificó como nada más el enlace de comunicación. Nunca me quiso decir si trabajaba para la escuela o para el grupo que sueña la escuela o para quién sabe quién. Lo único que hizo fue imprimirme una copia a color, lo cual se lo agradezco, del comunicado que pegaron en el frente del colegio. Este que leía Humberto. El que difundieron en sus redes sociales ayer y pues fue la amable representante del colegio porque a mí también los escoltas, los guardias de seguridad trataron de impedir que yo grabara primero la fachada y luego la forma en la que estaban llegando y saliendo. Por ejemplo, un hombre de una empresa de papelería y de productos de oficina y de escuela que llegó a entregar un pedido o las camionetas que entraban y salían para dejar y recoger libros. Nada más para la duda. ¿Están operando bajo el criterio de que no hay más de cinco personas en un salón de clases? ¿Están operando mediante un recurso legal? No, mediante un recurso legal, Ciro, hay información que también podemos platicar. Son colegiaturas caras, es una colegiatura por ahí de los 17, 18 metros mensuales. ¿Pero por un amparo? Por un amparo, sí, a eso voy. Se hizo una discusión, por lo que sabemos, fuerte de parte de los padres de familia que pagan esas colegiaturas con el colegio diciendo no estamos de acuerdo en pagar esa colegiatura tan cara para tomar clases en línea. A partir de eso, entonces el colegio busca la manera de recibir a los alumnos, unos 16, 15, 16 alumnos. ¿Y obtienen un amparo? Obtienen un amparo administrativo, el juez. ¿Qué juez? Se los dio el juez decimosexto en materia administrativa de Ciudad de México. Qué buen tema, a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos, regresamos con esto y con mucho más. Antes de ir con otros temas, regresamos, regresamos allá afuera de este colegio, el Humanity Tree, que está funcionando, está operando, no sabemos exactamente cómo, con cuántos alumnos, pero está funcionando y está operando, y gracias a que obtuvo el recurso. Un recurso administrativo de Ciudad de Ciudad de México. Un recurso administrativo de Ciudad de México. Que es quizá la única escuela del Valle de México y quizá la única escuela de México que está de alguna manera dando clases presenciales, aunque el secretario de Educación, Esteban Motsuma, dice que no son clases, que si hay algo deben ser asesorías. Bueno, nos dijiste que te habían apercibido policías de la Ciudad de México, Humberto Páez, de que no podías grabar ahí afuera del colegio Humanity Tree, y que ibas a buscar hablar con ellos. Te escuchamos, Humberto. Sí, mira, tengo justo enfrente al oficial L. Velázquez D, que es de la policía auxiliar sector 76, Búfalo. Oficial, mucho gusto, me llamo Humberto Páez, vengo de Grupo Fórmula. ¿Por qué quiso prohibirme que yo grabara las instalaciones? Lo estamos escuchando, oficial. O sea, ¿puede usted restringir el trabajo de la prensa en vía pública, pero no el acceso a riesgo de contagio de las personas que trabajan ahí, de los mismos niños? ¿No me contesta ahora, oficial? Bueno, pues así las cosas. Entonces, es un asunto en el que, como antecedente, lo que yo hice como reportero en el asunto COVID fue que otra empresa de este mismo empresario del sexenio, Electra, pues trabajó durante varios meses de contingencia, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hoy en este tema de la escuela y llama mucho la atención porque, repito, es quizá el único colegio de la Ciudad de México, del Valle de México y de México, donde se estén dando clases presenciales a niños. Quizá es el único, ¿no? Y pues regresamos contigo en unos momentos, Humberto, porque por las imágenes que vemos siguen llegando vehículos y tú decías que la hora de entrada son las 8.30, dentro de cuatro minutos. Si es que no están avisando que los padres de familia ya se abstengan de venir. Lo que yo he visto desde que entré al aire es que sí hay menos afluencia de vehículos. Bueno. O sea, siguen los guardias privados y sigue la señorita Pamela de comunicación de la escuela aquí, pero ya no he visto llegar a más niños. Bueno. Entonces es posible que se haya avisado. Bueno, regresamos al rato contigo, Humberto. Gracias. Ricardo, ¿algo más sobre el tema? Bueno, varias cosas. Primero, quisiera que escucháramos a Gustavo García, el director jurídico de la alcaldía, Miguel Hidalgo, que es quien ayer acudió a hacer esta verificación al colegio. No lo dejan entrar. Él graba un pequeño video para decir que estuvo y vamos a escuchar un fragmentito. Los representantes legales del colegio Humanity nos están exhibiendo un documento que contiene una suspensión judicial ordenada en el marco de un juicio de amparo. Dice aquí, es el amparo y latina guión 885 diagonal 2020 ante el juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en donde se les otorga una suspensión definitiva para dejar sin efectos la prohibición de clases presenciales en las escuelas. Es un documento bastante extenso donde se resuelve conceder la suspensión definitiva a este colegio. Bueno, eso es... ¿Suspensión definitiva? ¿Para que puedan dar clases? Para que puedan dar clases. Entonces, pues ahí está el camino. Colegios, los colegios que quieran, ¿no? Que quieran regresar las clases presenciales, consigan una suspensión definitiva. Esto, ¿qué va a sentar jurisprudencia? ¿Qué va a pasar? Con una resolución como la de este juez. Yo la verdad pensaría más bien en revisar el documento completo, ¿no? Sin ser abogados, saber exactamente a qué se refieren. En ese sentido, la alcaldía lo solicita, no le dan la copia, entonces se inicia un procedimiento formal. Es decir, hoy o mañana, la alcaldía va a solicitar formalmente al colegio Humanity los documentos que permiten que siga operando. Es decir, este amparo y la autorización de uso de suelo, por lo pronto los van a multar con 17 mil pesos. ¿Por qué? Por evitar... Por resistirse a la verificación, por resistirse a la inspección. Eso es lo que sabemos. Por el otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ayer dijo que tiene conocimiento el amparo promovido por esta escuela y señaló que lo está analizando su consejero jurídico. Ahora, y finalmente, con esto termino. Hemos visto en las imágenes que yo obtuve ayer y las que mandaba Humberto hoy una lona, una manta grandísima colgada desde el conjunto que está justo a un lado de la escuela que dice no a la escuela ilegal, es una manta que se ve vieja, que se ve ya... Es un residuo de un pleito del 2011-2012 que es cuando se fundó la escuela que los vecinos de la zona realizaron diversas protestas y clausuras simbólicas del colegio y el entonces jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Zodi, le dijo al Universal que la escuela abrió con un documento de uso de suelo apócrifo. Entonces, desde que se fundó, esta escuela ha estado envuelta en la política. Bueno, y también decir, Ciro, que no comenzó clases esta semana. Comenzó clases a mediados de octubre. Entonces, este amparo o suspensión definitiva debe ser previo a esa fecha que les permitió a mediados de octubre regresar a clases. Tres semanas. Sí, tres semanas. Y otra. Mañana no van a ir a clases. Mañana hay una asamblea. Pero hay una asamblea para todos los colegios en el país. Entonces, mañana no hay clases en ese ni en ningún colegio. Y el lunes es puente. Sí, señor. Es un poco... Precisamente por eso es la asamblea de maestros, para que se pegue al puente, ¿no? Entonces, no habrá ni clases presenciales para el colegio de Geminitri. Y de nueva cuenta, aquí no se cuestiona el fondo. Interesante que haya colegios. Interesante que haya grupos que quieran regresar al salón de clases. Y además, esto va muy en la línea de la posición que ha tenido Ricardo Salinas Pliego desde el principio, desde el primer día de las restricciones a coronavirus. Él dijo, hay que abrir, hay que tomar riesgos. En fin, esto va muy en la línea con lo que ha sido él. El problema no es ese. El problema es todos, todos, absolutamente todos los planteles escolares de México, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, están cerradas, menos un colegio de las lomas de Chapultepec, colegio privado, Geminitri, y está funcionando porque un juez les dio... Administrativo. Un juez administrativo les concedió una suspensión. Esa es la nota, no el fondo, ¿eh? Por lo demás, lo he dicho en muchas ocasiones, yo estoy más en la línea de que hay que reactivar, hay que tomar ciertos riesgos. El asunto aquí es ¿por qué una sola escuela en México está o dando clases presenciales o como dice el secretario de educación trastabillando? No, 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 no son clases, no son clases, son asesorías. Él dijo en la televisión el martes que eran hasta donde tenía entendido eran asesorías de más de cinco personas en un salón de clases. Y ayer cuando nosotros le preguntamos a la CEP ¿qué pasaba? Dijo no tenemos posición y hoy le preguntan al presidente López Obrador y dice ¿y se puede entender? Pues el presidente debe estar en otras cosas, debe estar en la relación México-Estados Unidos, debe estar en los cien mil muertos de coronavirus. Debe, no, debe estar en las inundaciones de Tabasco y no debe, ¿por qué? No veo por qué, debe estar enterado que una sola escuela de la Ciudad de México está abierta, pero dijo por lo pronto vamos a pedirle a Esteban que nos informe. Porque hay una investigación, pues la investigación es esa, la que dice, pues es la delegación primero que nada, primero que nada. Bueno, en fin, ¿algo más sobre el tema? Nada más, esperar a ver si... Regresamos al rato a ver cómo le va a ver. Sí, sale, sale Humberto Padgett con su celular y su moto intacta. Sí, sí, sí. Ah, no tiene por qué no. Vamos a, vamos a pausa y al regresar está muy polémico este tema del colegio Humanity Tree. Nos están, nos han llamado, se han comunicado con nosotros personas que dicen que están de acuerdo en que ¿quién desee los padres que deseen que sus hijos regresen a las escuelas? Pues que regresen. Porque es inconcebible pensar que México se va a mantener mucho tiempo más con este sistema de clases en línea o de clases por televisión. Yo en el fondo y este es un punto de vista personal, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Ya llevamos ocho meses, ya hay la información suficiente y si hay un acuerdo entre las escuelas y los padres de familia de que quien quiera mandar de nueva cuenta a sus hijos a la escuela lo pueda hacer, me parece, yo votaría a favor. Esa es una cosa. Otro, la disposición actual lo prohíbe y por eso las escuelas están cerradas. no es que uno esté en contra de lo que está haciendo este colegio Humanitri, sino lo que nos llama la atención es que sea el único colegio en México que esté o permitiendo que los alumnos se conecten ahí dentro del plantel porque no lo pueden hacer en sus casas o porque estén recibiendo asesorías o porque estén recibiendo clases. Son el único colegio y eso es lo que vuelve muy noticioso el hecho. Ahora, si leíamos ese párrafo del amparo, pues tiene sentido. A ver, ¿quién lo lee? Ricardo, Manuel. A ver, dice, ese párrafo, atendiendo a que el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México al día en que se actúa se encuentra en color naranja y a lo expuesto en relación con la petición de los padres de familia, las dificultades relacionadas con el acceso a internet y que los alumnos no se conecten y realicen las actividades prescritas por las autoridades educativas o por los maestros en línea aunado a quienes carecen de medios tecnológicos y de capital cultural las carencias y desigualdades en cuanto a los recursos tecnológicos de las escuelas de educación básica al interés superior del menor que debe guiar todas las políticas públicas que incidan con ellos y el derecho previsto en el artículo tercero constitucional se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa y tiene una serie de medidas que tiene que cumplir que es sanitización y limpieza responsabilidad medidas de higiene entrenamiento formal garantizar acceso a jabón y agua etcétera etcétera es que lo contrario que es si no vas abriendo poco a poco las escuelas que es lo contrario esperar a que llegue la vacuna a que se vacune al grueso de la población para que pueda regresar a las escuelas en verdad alguien piensa que México va a poder mantenerse seis meses más un año más con los niños y los jóvenes en sus casas eso no es lo que estamos discutiendo creo en el fondo sino el hecho de que vía un amparo una sola escuela un solo colegio en la Ciudad de México en el Valle de México y en México si esté recibiendo alumnos de acuerdo y viendo con detalle este amparo le da condiciones específicas para que pueda funcionar escenas de los más de Chapel de Peck de las zonas por supuesto más cadavaladas y que seguramente pueden cumplir todos aquí el tema no es si solo un colegio lo puede hacer que lo está haciendo suponemos porque habrá quien lo esté revisando aquí la cosa es porque el resto de colegios no están abiertos porque el problema quizá no sean los colegios porque no han buscado el amparo han buscado el amparo y quizá no sea el problema los colegios privados hablemos ya de universidades de preparatorias sino la propia CEP ¿qué condiciones de seguridad qué condiciones de higiene le pueden dar las escuelas primarias de la CEP que ni siquiera tengan agua Ciro por ejemplo ¿cómo masifica una decisión lógica como la que ¿cómo están las cosas afuera del colegio Human Tree en las lomas Humberto Paget de nueva cuenta buenos días hola Ciro pues terminó el ingreso escolar y no sé si estén trabajando en las mismas condiciones en que lo hacían a principios de febrero de este año pero si lo están haciendo intensamente entre las 8, 20 y las 9 de la mañana decenas decenas de camionetas de lujo traían a los niños por un acceso vehicular que se encuentra en Sierra Madre Sierra Madre es la perpendicular a paseo de la reforma que es donde la Humanity tiene su acceso principal pero entonces lo que hacen para evadir el aspecto de los niños ingresando es de que meten a las camionetas por un acceso y salen por el otro haciendo un rodeillo de unos 30 metros descienden a los niños se esperan a que pueda hacer el recorrido otro grupo de 4 o 5 autos para que hagan el descenso de los escolares de manera simultánea esta maniobra la vi durante todos los 40 minutos previos a que se cerrara el acceso ahorita ya no hay fila ya no hay fila sobre Sierra Madre pero la cola llegaba hasta la esquina o sea en verdad era una cantidad importante de niños los que estaban ingresando el día de hoy por la mañana ahora repito eran camionetas de lujo pues estoy escuchando el argumento del amparo acerca de que existe una desventaja por los niños que tienen desiguales accesibilidades a internet y la verdad es de que no parece lo digo sin rencor social pero en verdad no parece que esta gente tenga problemas de internet incluso por ahí uno de los videos que le pasé a nuestra productora de televisión Andrea Corona se ve un vehículo con placas diplomáticas yo no sé si esa persona pudiera hacer esto mismo en el país del que sea originario lo cierto es de que el Humanity está funcionando por completo hay clases en esta escuela he trabajado el asunto del COVID en todo el país y este es desde el inicio de que se determinara la jornada nacional de sana distancia esta es la primera escuela en ocho meses y medio que veo abierta funcionando bueno muy bien muchas gracias te iba a decir que ya te vinieras al estudio pero creo que ya no llegas nueve dieciséis pues muy bien muchas gracias ya no tuviste problema ahí con los guardias no ya le cambiaron el tono y la verdad es de que Miss Panela pues es una es una persona muy amable que está haciendo su trabajo pues o sea le toca defender una situación complicada de argumentar a favor de que si esto ocurre aquí porque no está ocurriendo con niños en Oaxaca pues si no que además ella no tiene que meterse esa discusión pero bueno bueno crónica gracias Humberto Humberto Paget gracias Manuel Ricardo para acabar simplemente para redondear porque hicimos la consulta concretamente la seguridad pública el gobierno de la Ciudad de México son policías auxiliares que efectivamente están contratados seguramente por el colegio no están asignados por la Secretaría de Seguridad Pública no están asignados por el gobierno de la Ciudad de México para cuidar la vialidad están contratados precisamente por el colegio para hacer esas labores Ricardo pues un colegio que vía el amparo puede seguir operando de forma normal ya veíamos yo ayer vi como recogían padres de familia por decenas a sus hijos que recibe materiales para poder dar las clases que tiene un fuerte dispositivo de seguridad privada y además un par de policías de la Ciudad de México protegiéndolo amparado en esta suspensión que apenas estamos tratando de entender pero pues interesante interesante suceso sin duda y quizá quizá lo que estamos viendo con este colegio Humanity Humanity es el modelo que se seguirá dentro de una semana es muy probable que habrá escuelas que de acuerdo con los padres de familia que habrá padres de familia que sí quieren no solo de esta escuela sino de muchos otros que sí quieren que regresen sus hijos ¿por qué? porque ya llevamos ocho meses casi nueve meses de coronavirus porque el nivel de información de riesgo no es el mismo que teníamos bueno de riesgo sí pero de información de conocimiento del tema no es el mismo que teníamos en marzo o en abril y que los padres piensen mandar a sus hijos a las escuelas quizá lo que estamos viendo en esta historia quizá es que procedan amparos y que los padres que quieran como un acuerdo con las escuelas mandar a sus hijos otra vez a los salones lo puedan hacer porque si no pues cuando se va a regresar a clases en un año bueno aquí hay un punto interesante he escuchado que muchos padres de familia lo que plantean y lo que aceptan tácitamente es que el regreso a clases pudiera ser en las mejores condiciones después de la semana santa pero quizá las condiciones puedan variar imagínate semana santa estamos hablando de marzo abril sería más de un año un año exactamente un año porque empezó un par semanas antes de la semana santa de este año en fin bueno gracias por sus comentarios nueve veinte volvemos estamos recibiendo mensajes llamadas y hasta fotografías de gente conocida conocidos nuestros que dicen que familiares de ellos niños acuden a esta escuela al human tree y que acuden por plena voluntad mandan a los hijos por plena voluntad y que son muy felices de hacerlo pues sí 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 nosotros no estamos cuestionando el fondo en ningún momento hemos cuestionado el fondo yo incluso dije yo creo que por ahí se va a encontrar una salida si no aparece milagrosa y rápidamente la vacuna por ahí se va a tener que buscar una salida lo que estamos cuestionando y lo que nos llamó la atención y por eso estuvimos ayer y hoy es porque hay una sola escuela en el país que está dando clases presenciales o asesorías presenciales o permite que los niños se conecten vía internet ahí mismo en la escuela porque una sola y quizá y también lo dije el modelo el modelo a seguir sea ese que algunas escuelas de común acuerdo con los padres busquen un recurso legal una suspensión un amparo para que les permitan con todos los cuidados restricciones etcétera tomar las clases lo novedoso lo noticioso para nosotros es que una sola escuela en México está dando clases presenciales en fin gracias por sus comentarios gracias por su atención y gracias por su atención